Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo os voy a enseñar cómo hago para poner debajo de cada vídeo de YouTube esta cajita de suscribirse a mi canal. Es algo que me habéis preguntado muchos de vosotros y os voy a enseñar en este vídeo cómo lo hago. Yo como estoy ya suscrito a mi canal, veis que se ve el botón un poco más difuminado, pero si yo entro como incógnito, veis que se ve listo para que la gente se suscriba al canal. Vale, entonces, ¿cómo lo he hecho? Bueno, lo primero es, ¿de dónde saqué la idea? Y entonces, navegando por internet, me encontré con este blog que visito bastante y vi que debajo de cada uno de sus vídeos lo tenía preparado. Entonces, charlando con mi amigo Alberto, hola Alberto, ¿qué tal? Le comenté que me gustaba y que tenía pendiente hacerlo. Entonces, un día, me dijo Oscar que ya lo he hecho y me lo compartió conmigo, lo mejoramos un poquitín y aquí lo tenemos. La gracia de nuestro botón con respecto al suyo es que nosotros, aparte de hacer esta cajita, hacemos que el vídeo se redimensione a toda la zona activa. Ahora lo veremos a la hora de trabajarlo. Y lo malo que tiene este método es que es un método manual, es el que yo uso personalmente, pero es manual, no hay detrás ningún plugin y nada, por lo que tal cual lo tengo, es un poquito casero. Vale, entonces os voy a enseñar. Pues si os gusta, y si os gusta, os dejo aquí el enlace para que os lo podáis descargar desde mi blog. Vale, si yo creo una entrada, aquí voy a poner vídeo con caja, por ejemplo. Aquí, siempre en visual, siempre, perdón, nunca en visual, siempre en HTML, cuando vamos a pegar código, porque si no se nos puede estropear. Es más, si estáis en HTML, lo pegáis, publicáis la entrada, volvéis a editarla en visual, es posible que se os descuadre un poco el botón. Ahora lo veremos. Bueno, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si nosotros nos vamos a YouTube, podemos copiar de allí el vídeo directamente, pero nosotros, en vez del vídeo, vamos a pegar un código tal cual el que yo os voy a pegar aquí. Vale, ahora os lo explico. Aquí está este código en el que tenemos varias cajas creadas con div, una para el vídeo, como podéis ver aquí, otra para la caja que viene debajo, y diferentes contenedores para el título y el botón. Vale, este código que yo os voy a compartir con vosotros os vale, pero tenéis que hacer dos modificaciones. Una, aquí el código que estoy seleccionando detrás de embed es el código del vídeo, ¿qué significa eso? Bueno, pues que si nos vamos a cualquier vídeo, al que sea, por ejemplo este, vemos que, voy a pararlo, vemos que aquí arriba, a ver si lo paro, ahí, vemos que aquí arriba hay un código, pues nos copiamos este código, me lo copio y me vengo a la entrada y sustituyo este, lo quito y pego el código de mi vídeo. Aquí tenemos el ancho y el alto, no valen para nada, porque como os digo, se va a redimensionar a todo el ancho del lugar donde vayamos a poner el vídeo, por lo que de esto no nos hace nada. Debajo aquí tengo el H4, es decir, el título que voy a acompañar, en mi caso, si os dais cuenta, suscribirse a mi canal y luego que aparezca el botoncito. Entonces, eso se hace con, aquí está el título y aquí abajo, esto que veis aquí, es el botón que nos proporciona el propio YouTube para que aparezca el botón. Tenemos que cambiar este código que veis aquí, porque este código es el de mi canal, entonces la gente se suscribiría a mi canal en vez de al vuestro, entonces tenéis que quitar ese y si os vais a vuestro canal, hacéis clic en mi canal, aquí veis que aparece todo este código, entonces os copiáis este código y lo pegáis aquí, sustituís el que yo tengo por el vuestro, sin tocar las comillas, lo que hay dentro de las comillas. Vale, y lo pegáis el resto tal cual. Si yo publico, todavía tenemos el trabajo a medias, porque también hay que añadir CSS, que también voy a compartir con vosotros en mi blog, vale. Vale, entonces, si yo hago clic en ver entrada, ahora yo tengo mi caja, o sea, tengo mi vídeo, y debajo aparece suscribirse a mi canal, pero no aparece lo bonito que quisiéramos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que añadir un CSS, que también voy a compartir con vosotros, para que eso se vea como se debe de ver. Entonces, haría clic en personalizar, hago clic en CSS adicional, y aquí, fijaros, voy a ponerme para que veáis la transformación, me pongo ahí, y debajo de todo este código, seguramente vosotros no tengáis nada, pero aquí son códigos que yo tengo de prueba, si yo pego todo este CSS, fijaros que el vídeo se ha hecho todo lo grande que le da el tamaño, y abajo ya pone suscribirse a mi canal, y aparece. Entonces, simplemente guardo y publico, y cierro aquí. Es posible que si tenéis una plantilla distinta a Génesis, como la mía, es posible que algo del CSS no funcione idéntico, vale, pero como base os valdría, y en muchos de los casos, sin tocar nada, lo vais a ver como yo. Vale, aquí podéis ver que se ve perfecto, si yo quito la entrada y quito el lateral, vais a ver cómo se redimensiona automáticamente el solo. Entonces, me vengo aquí, me vengo, le digo que quiero el layout completo, y si yo actualizo y refresco, podéis ver que el vídeo se ve todo lo ancho que puede, y también la caja aparece de esta forma para que la gente se suscriba. Espero que el vídeo os guste, os ayude, y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!